El comisionado general Francisco Díaz, director general por Ministerio de Ley de la Institución del Orden Público, recibió la visita de cortesía del diputado parlamentario de la República Federal de Alemania, a quien expuso el modelo policial nicaragüense. El diplomático quedó sorprendido del trabajo minucioso que se realiza con la comunidad y el trabajo incesante contra el crimen organizado y las acciones preventivas con los jóvenes en alto riesgo social. Como parte del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Humana, la Policía Nacional realizó la verificación de la legalidad de armas de fuego de armerías que ofrecen el servicio de mantenimiento a dichos artefactos. Con estas visitas se pretende que tanto los propietarios de armas de fuego, como las armerías, tengan actualizada la documentación requerida que establece la Ley 510 de la Policía Nacional. Gracias al trabajo sistémico, la delegación policial de Rivas detuvo a Fanny López Pastrán, originaria de Managua, y Johanna Molina, originaria de Chinandega, quienes traían adherido a su cuerpo cuatro tacos de cocaína con un peso final de 4.439 gramos. Las detenidas han sido puestas a la orden del Ministerio Público, acusadas por el delito de transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en la modalidad internacional. La Policía Nacional detuvo a Cyrus Seffer y Richard Glenn, ambos de nacionalidad estadounidenses, quienes estaban siendo buscados con nota roja el primero por la Oficina Central Nacional de Interpol en San José, Costa Rica, por estafa mayor, y el segundo por el estado de Arkansas, Estados Unidos, por posesión 20 y distribución de estupefacientes en la ciudad de Washington. La institución policial, en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería, han tomado las medidas legales que corresponden en estos casos, garantizando así la seguridad en el territorio nicaragüense. El comisionado mayor Julián Lumbí, jefe del Distrito 1 de la capital, presentó al grupo delincuencial Los Interlocales, que operaba en el sector universitario, aprovechándose de la presencia de estudiantes universitarios de la UCA, la UNI y la UNAM, para cometer sus ilícitos. Durante el operativo, también se capturó a José David Barrera, circulado en Masaya y Inginotepe, por quebrantamiento de condena. Estas personas están puestas a la orden de las autoridades correspondientes para ser procesados por los delitos que cometieron. Los comisionados mayores Darwin Rosales y Buenaventura Fitorias, dieron a conocer avances sobre los resultados del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Humana en los departamentos de Boaco y Chontales. Entre las principales acciones desarrolladas, se destaca asambleas con la comunidad, patrullaje y vigilancia en colegios, cobertura policial a actividades turísticas, fiestas patronales y actividades deportivas. Con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad en el barrio Jorge Dimitrot, la Policía Nacional está desarrollando labores de patrullaje motorizado, regulación operativa de tránsito, visitas de jefes de sectores y consejería familiares móviles, casa por casa, para detectar casos donde se registren problemas de convivencia familiar. Con este trabajo cotidiano, se pretende acercar los servicios de la institución policial hasta los hogares de las familias que requieren del apoyo de los agentes del orden público. El padre Antonio Castro, conocido como Toñito, se unió al llamado que realiza la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional en la Prevención de Accidentes de Tránsito. A través de la celebración de la Eucaristía, la Iglesia está tocando la conciencia de peatones y conductores para que asuman con responsabilidad la conducción y respeten las señales de tránsito.